El sistema de integración centroamericana mejor conocido como SICA cumplió seis meses acéfalo. Por segundo periodo en menos de tres años no hay nadie a cargo de esta Secretaría General. La razón es que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, está obstinado en imponer a operadores políticos en la dirección de la institución regional, con el objetivo de promover una agenda a favor de sus intereses extracontinentales. La agenda de Daniel Ortega en el SICA incluye expulsar a Taiwán y admitir a Rusia y a China como estados observadores. Para estos objetivos Ortega necesita una correlación política favorable a nivel regional y de un funcionario político fiel después de sacar al antiguo secretario general Werner Vargas. Su nuevo candidato a la Secretaría General es Valdra Janske, pero no ha contado con el apoyo necesario para su nombramiento. A Nicaragua le corresponde la Secretaría General del SICA para el periodo 2021-2025 según un acuerdo basado en el principio de rotación geográfica. Entre junio de 2021 y 2022, el SICA estuvo acéfalo porque en reiteradas ocasiones Daniel Ortega propuso a funcionarios leales y sin conocimientos del servicio exterior, según los demás países del SICA. En junio de 2022, los presidentes centroamericanos aceptaron la candidatura de Werner Vargas, un abogado con amplia experiencia en asuntos vinculados a la integración regional. Pero la gestión de Vargas duró poco menos de año y medio por su renuncia forzada el 16 de noviembre de 2023. Sin embargo, los motivos de su salida se desconocen y la dictadura se opuso a que el exsecretario general hablara en una reunión de cancilleres del SICA en San Salvador. Un diplomático centroamericano que solicitó omitir su nombre aseguró a Confidencial que Werner Vargas sigue en Managua sin pasaporte y sin posibilidad de salir del país. Fuentes vinculadas a la cancillería también han informado que Vargas está retenido en su domicilio en Managua y que no ejerce ninguna función en el gobierno. El SICA funciona actualmente solo para efectos administrativos internos y la Secretaría General es conducida operativamente por la directora ejecutiva Ingrid Figueroa de Nacionalidad Salvadoreña. Sin embargo, el secretario general del SICA posee la representación legal del organismo y es el más alto cargo administrativo. En el ente regional no existe otro funcionario que pueda gestionar o firmar acuerdos o contratos de cooperación o donaciones para desarrollar los proyectos técnicos en los países de la región. El académico Carlos Murillo Zamora aseguró a Confidencial que la acefalía del SICA evidencia que existe un gran desinterés de los gobiernos centroamericanos por el SICA y también revela una ausencia casi total del diálogo oficial entre mandatarios. Lea más sobre la acefalía de la Secretaría General del SICA y los posibles escenarios para la región en nuestro sitio web confidencial.digital.